¿Y qué cree? Luego del incidente ocurrido en el bar del Centro Histórico La Pasita, donde negaron la atención, la entrada a una persona invidente que iba acompañada por su perro guía, la Procuraduría Federal del Consumidor visitó las instalaciones de este lugar en la 3 Sur 504. El lugar fue suspendido, ya que además de no tener el derecho de prohibir la entrada a personas con discapacidad, habría incurrido en otras irregularidades, como no entregar comprobante de pago a los clientes. Por ello, el local permanece cerrado y no podrá ofrecer actividad comercial hasta que arregle su situación. Pero Profeco dice, a ver, ¿le niegas la entrada a una persona con discapacidad? Ese es un motivo, esa es una falta al consumidor y que cierran esta pasita allá en la zona de la 3 Sur y la 5 Poniente.